No me despegué, es verdad que te extrañé Es verdad que te extrañé Deberías no saber que no me he pasado de la vez Pero que me equivocé, es verdad que te extrañé Es verdad que te extrañé No me despegué, es verdad que te extrañé No me despegué 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!